Buena gente, bienvenidos una vez más a vamos a jugar Hamtaro, el rescate del arco iris. En el episodio anterior chicos nos quedamos en que ya por fin nos reunimos con Pashmina, en la cual fue bastante fácil, nos explicó que estaba perdida con esta Penélope y también descubrimos un nuevo minijuego de diferencias, también ordenamos dos colores en lo que este Cerebrine exploraba sus polvos mágicos o lo que sea para cambiar los colores y hoy chicos vamos a seguir hacia adelante, ¿a dónde nos quedamos? Nos quedamos hasta aquí, vamos hacia acá, a ver qué pasa, muy bien, experimento arco iris, juegos Hamt, muy bien, sí, sí, ya sabemos que quieres intentarlo Cerebrine, pero vamos a las instrucciones, a ver qué pasa, muy bien, coloca el agua coloreada de las mismas probetas, de las probetas en el mismo orden que los colores del arco iris, si cae una píldora en una probeta, mueve esa agua a otro lugar, más rápido, más puntos, ok, muy bien, pues ahora sí, vamos a empezar, luego chicos les explico de verdad para qué se trata lo que es el, este, ¿cómo se llama? de qué se trata el, ay, se me fue, se me fue la onda ahorita chicos, la nuez, ahorita se los explico de qué se trata eso de la nuez, muy bien, aquí vamos a dejar esto por aquí, a ver, no, 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 no puede ser, no, 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 ah caray esto, acaso esto ya tiene gas, ok, pero no tiene nada, pero, jejeje, no, 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 Cerebrine, por favor, agarra el amarillo, gracias, pero ahora sí, corre, 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 gracias, muévelo, gracias, muy bien, aquí vamos a poner esto aquí, vamos a, no, Cerebrine, por favor, no, no tienes pastillas, amigo, gracias, aquí dejamos este color añil, rápido, Cerebrine, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se va, rápido, 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 ah, 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 no, 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 F, F, corre, 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 no, se me acaba el tiempo, no, 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 ya, espérate, espérate, conchas eso fue raro está difícil pero qué pena no importa ser un ok aquí tenemos el trébol de sticker pero ahora sí vamos a hacerlo con cuidado cerebrín acuérdate bien por favor ahí hay no otra veces como odio este científico lo odio para que no maldita sea deja de tirar pastillas amigo por favor aquí no las vendemos ni nada la verdad de brisa cerebrín todo bien ahí ahora tú coloca esto aquí esto lo vamos a recorrer para acá mientras que recorremos esto no 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 como odio este científico completamente lo odio completamente ahora sí esto va así a ver la deprisa cerebrín ahí ahí verte ahí esperate no quieto ahí perfecto ponemos esto que no sabes debe está acabando el tiempo de la cama del tiempo no fuera de aquí ahora sí es un rápido cerebrina agarra el verde por lo en su lugar rápido al fin bueno al menos lo logré bien hecho muy bien tenemos a cerebrín saludando y tenemos 18 puntos en la total son 21 muy bien ahora si pasamos por aquí vamos por acá ahora sí hola eso es sí sí es el trébol esto esto es lo que estábamos buscando no chicos esto es un brote de mostaza 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 yo no lo entiendo en dos palabras esto no es un trébol o no estaba muy sorprendido muy bien qué decepción verdad penelope no hay que no hay tiempo que lamentarse tenemos que seguir buscando ajá tiene que estar en algún lugar de la escuela muy bien pues vamos a ver vamos a hablar primero con este hola jam 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 Buscando uno Tiene que ser arco ¿Por dónde ha ido? No lo sé El hámcer del despacho del director mencionó algo de tréboles Preguntarle sobre el trébol de cuatro hojas Ok, entonces tenemos que ir hasta el despacho A ver, vamos ahora sí con cuidado Pasamos bien Hubiera aún utilizado ese brote Y ya sería fácil, pero no Bueno, vamos ahora sí ¿Y el científico? Ok, desapareció misteriosamente Pasamos por aquí, no hay nada Pasamos por acá Ahora sí, bien Y vamos a ver, hola ¿Qué pasa? Ahorita vengo Ya volví chicos, perdón por la interrupción Es que me estaban tocando el timbre Pero no sé por qué Pero bueno, cuando eso ocurra Mira esto Ah, ¿qué vas a hacer en tu Pashmina? A ver Ah, o sea, los animas Y, ok, hola Ok, nos regala la pegatina número 115 Y tenemos 20 puntos de girasol Y vamos a ver ¿Por qué yo ahora daba chiquillo? Ja, ja, estoy feliz Ah, vale Eh, hola Ah, hola a todos Soy el Dr. Cacahuete Como en los viejos tiempos Me encantaban los cacahuates He estado haciendo pruebas de los cacahuates del mundo Acaso no te fuiste a otra parte del mundo a viajar A comer esto Genial Muy bien Tenemos tres pipas de girasol Perfecto Pasamos bien Y ahora pasamos por No, no podemos pasar por ahí Porque necesitamos a bromitas con su escoba para eso Ahora sí pasamos por aquí Pasamos por acá Ahora sí Esto está bien Y, hola Ah, ja, ja El esqueleto me da mucho miedo Por eso estás llorando No te preocupes El esqueleto es de mentira Así que no da miedo Muy bien Aquí se me olvidó decir Con qué botones van a hacer, chicos Pulsan el botón A Y con pulsa izquierda y derecha repentinamente Para que podamos animar a estos Y muy bien Nos regalan la pegatina 30 Muy bien Perfecto Y, a ver Ya no estás llorando, amigo Je, je, je Ya no me decimos esta Muy bien Bueno, pues vamos a pasar ahora sí Por aquí Vamos a Probeta Equilibrista Ok Aquí Ah, aquí necesitamos a Pashmina Muy bien Vamos a ver las instrucciones Dice así Salta por las probetas para llegar al otro lado Salta cuando estén cerca Pero no te quedes mucho tiempo En la misma O te hundirás Salta desde los bordes de la pila para llegar al dulce Ok Muy bien Pues vamos a darle Vamos a ver Ok Ok, entonces tenemos que equilibrarnos para, eh, así Ok Aquí no, no Tenemos que, eh, así Ay, me caí Pensé que lo iba a lograr a la primera Pero Pero No importa Tenemos un matraz No importa Tenemos la pegatina del matraz Ahora sí Por favor Pashmina Con cuidado Ven acá Bien Ahora sí Ahora sí Espérate tantito Por favor No Ahí está Perfecto Muy bien Aquí tenemos esto Tenemos dulces Ahí Ahí está Al fin Pensé que me iba a caer Pero no Bien hecho Ok Tenemos un globito Ahí tenemos un globo Y tenemos 35 puntos Que nos da 96 Nos faltan 4 puntos Y bueno Si giro esto No debería pasar nada ¿No? Ah No Nomás cierras Porque el agua se está drenando Y muy bien Ahora sí Pasamos por aquí Eh Ok ¿Qué es esto? Hola No has encontrado La pegatina número 42 Ok Muchas gracias Ok Aquí ya es todo O sea Ya Ya no hay nada Muy bien Ok Ahora sí Pasamos con cuidado Vamos hacia acá Vamos a darle con cuidado Pasamos por aquí Pasamos por acá Eh Es el de las pegatinas Y Hola Hmm Ham 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 ¿Sabes lo de este agujero? Una vez me caí dentro Y aparecí en una casa de alguien Ah Sí Es nuestra casa club En la cual eres invitado Si quieres entrar Por favor Sé cortés Y siempre sé feliz Eh Hola No podemos limpiar todo este pasillo Es demasiado grande Leche por aquí Basura por allá Si hubiera un Ham Ham Que el que le gustara limpiar Nota Tráiganse a Cerebrin siempre Sí Sí Siempre Tráiganse a Cerebrin Muy bien Aquí no Eh No Esa vez No quiero decir Muy bien Hola Estoy vigilando el despacho del director Pero ni siquiera los Ham Ham Importantes pueden pasar hasta que el caso se haya resuelto Ok Entonces tenemos que ir rápidamente con el inspector Para que nos dé una como carta o algo para esto A ver Pasamos por aquí Eh Tengo que encontrarlo No importa A ver salimos por aquí Eh Hola Hmm Ahora mismo hay una investigación en la escuela Ah Sí Eso ya lo sé Pero entonces Ah No podemos ir por debajo Entonces tenemos que ir rápidamente al otro lado Que es por aquí Y No vamos a usar eso No vamos a hablar Eh Hablar con el Chiquibín Por favor Uh Ay perdón chicos Perdón Es que me estaba dando sueño Eh Hola Ja Hola chicos Vaya tiempo eh Ja 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 Eh Un momento Tú eres el del Pico Sol Qué haces aquí amigo Muy bien Eh Pasamos por Eh Alto Sería un problema entrar sin preguntar No me ignoréis Intentando entrar en el aula En serio Los arrestaré Eh Está bien Eh Hola Hmm Esto no puede Es No se puede entrar en esta habitación Hmm Un trébol de cuatro hojas Hmm No Nunca he visto uno Entonces ¿Por qué nos detienes? Eh Hola Ja ja ¿Sabías que hay un agujero Embajo de esa roca? Hace tiempo Hace un tiempo Entré Y encontré una tienda Menuda sorpresa Ah Si Entonces es la chica Que ustedes recordarán Que estaba preparando todo Y nosotros no sabíamos De qué hablaba Pero Bueno Ahora No podemos entrar Porque Eh Necesitamos Creo que Alguien para eso Eh Hola Hay algo raro En Con ese hámster Y su bigote Algo muy muy raro No juzgues a un hámster Por su bigote Ah Se enfadó Me voy de aquí Ok No dije nada Pero bueno Ok Tenemos seis pipas de girasol Entonces tenemos que hacer eso Pasamos ahora sí Con permiso A ver Vamos a ver si podemos pasar Ajá Sí, sí, sí Ya sé que no No podemos Ok Sí, 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 sí Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y vamos ahora sí Por acá Eh Hola Sí, sí Ok Es el pasadizo No podemos ir Entonces A ver Vamos a A terminar el episodio Hasta aquí chicos Pero vamos a ver Vaya Menudo problema La leche derramada Está bloqueando el camino Con una Esponja Podría limpiarla Pero no he Conentrado ninguna Parece que alguien La acogió Bueno ¿Qué puedo hacer? Ah Ni idea Pero ahora sí chicos Vamos a dejar El episodio Hasta aquí Ay Perdón por el sueño Chicos Perdón por el sueño Es que sí me está dando mucho Y nos veríamos Para la próxima Ya que vamos a Seguir hacia adelante En este nuevo Let's Play De esto Que estoy sacando Al 100% Así que Se me cuidan Un fuerte abrazo Nos vemos